Tres se le han envasado y otra vez se llena la casa de Cachanillas. Senderos congestionados y ahora vendrá Alex Mejía por cuarta ocasión a la caja de bateo. Tiene solamente un turno legal, elevó al jardín derecho en la quinta entrada, recibió base y elevó de sacrificio para producir carrera. En este momento los umpires decretan que se detiene momentáneamente el juego. Pues señoras y señores, se ha detenido el partido, tendremos que esperar las famosas tres medias horas. Se va a poner la lona para tapar el infil y nosotros estaremos regresando de un momento a otro. Nosotros nos quedamos aquí en el palacio. Importante nada más precisar algo, acuérdate que acá los lapsos son de 20 minutos, tres lapsos de 20 minutos. Exacto, entonces la costumbre.